A más de 24 horas de haber tomado las instalaciones de Pemex en el puerto de Topolobampo, agricultores de la zona norte del estado de Sinaloa continúan en acciones de protesta por el precio actual del maíz y el trigo. Y es que productores y miembros de asociaciones agrícolas de gran parte del estado se dieron cita el pasado lunes en el municipio de Aome desde tempranas horas incluso llegando a dormir en el lugar. El presidente de Campesinos Unidos, Baltasar Valdés, comentó que de manera extraoficial trascendió la información que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaría este martes visitando la parte noreste del país, por lo que esperan su pronta atención, ya que desde que inició la protesta no han recibido ninguna atención de ningún tipo por parte del gobierno federal, a excepción de lo gestionado por el alcalde Enaome, Gerardo Vargas Landeros, quien les consiguió una cita hasta el día 15 de mayo, opción que no aceptaron los productores. Hasta este momento no tenemos ninguna comunicación de alguna dependencia del gobierno y sí lo quiero precisar, nosotros solo aceptamos negociar con el secretario de Gobernación, las instancias encargadas de la agricultura en este país están agotadas, tienen falta de presupuesto, pero además tienen falta de facultades para resolver. De que si ya viene a la parte noroeste, pues que se deje venir aquí a Sinaloa, aquí a la planta de Pemex o a cualquier otro lugar donde lo podamos abordar, para tratar de desde hoy empezar a fijar alguna postura y también que afloje pues la presión de nosotros los productores. Con el objetivo de aumentar la presión, Baltasar Valdés mencionó que de no recibir una atención este martes, podrían tomar medidas más drásticas tomando las instalaciones de Pemex en Culiacán e ir avanzando progresivamente según la situación lo requiera. Mientras tanto, se encuentran a la espera de nuevas noticias y aún establecidos en el puerto de Topolobampo. Esto significa que vamos a incrementar la presión con la toma de la planta de Pemex en Culiacán y si eso aún no es suficiente, pues ya veremos a dónde nos vamos, a Mazatlán o a los aeropuertos porque la verdad la gente ya está desesperada y obviamente los líderes entendemos mucho del sentir de nuestros representados porque somos exactamente igual que cualquier otro productor. Porque si no tenemos esas respuestas, segurito que mañana vamos a tomar otras decisiones que hagan más radical el movimiento.